La palabra el licenciado, dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Marquepedra se pasaba Donde quiera con su gente Desatada en las fronteras, para el área americano Lo mismo entraba por telés, que para bien ha llegado Y su historia en California Porque Pedro se abraba Y para Y a matar a Nancocacré Con el licenciado Con el licenciado Tus amigos me recuerdan a por siempre Lo que fuiste de la vida, si no lo venceré La niña se paseaba por Sonora Muy amiga de los montes y los martines De lluvia y frías y del vuelo compañero Con gente que empece entre un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Avilés ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los montes Con la muerte de Avilés ha terminado Gitano Gitano Ya mataron a Nancocacé Golinti 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 Tus amigos me recordarán por siempre Al que fui sin el olvido, sin la noche